Otra vez más que no te veo por aquí Déjame entrar en tu cara que no quiero verte sofrer Hoy quiero respuestas Déjame entrar en tu corazón que tú nunca me contestas Y no sé a qué esperas Hoy quiero respuestas Déjame entrar en tu corazón que tú nunca me contestas Y no sé a qué esperas Esperaba tu mensaje y eso no sucedió Ahora estoy tomando jean pensando que no pasó Quisiera hablarlo y me dice que no Tu amiga me miren raro y no sé qué está pasando Será que le contaste lo que hacíamos en mi cuarto Cuando tú gritabas mientras te estaba dando Aquella vez que casi te da un infarto Y la verdad no es ni vos que yo quiero verte Aunque sepas que me duele amarte Dime la verdad que sé que mientes Y dime otra vez que me quieres Y si te vas tú misma lo verás Que no perdí tanto como te esperas Será tu mirada que delata Pero ya no mata Hoy quiero respuestas Déjame entrar en tu corazón que tú nunca me contestas Y no sé a qué esperas Hoy quiero respuestas Déjame entrar en tu corazón que tú nunca me contestas Y no sé a qué esperas Y no sé a qué esperas A la segunda vez tú me llamabas Pero era yo el que no contestaba Si mi paciencia se agota todo se acaba Y ya no hay Otra vez más que no te veo ¿Por qué? Déjame entrar en tu corazón que no quiero verte sofrir Hoy quiero respuestas Déjame entrar en tu corazón que tú nunca me contestas Y no sé a qué esperas Hoy quiero respuestas Déjame entrar en tu corazón que tú nunca me contestas Y no sé a qué esperas Ya, 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 ya Oh, oh, oh